Hola, bienvenidos a este su canal, el día de hoy les traigo la cuarta clase de este curso gratuito para la construcción de uñas acrílicas de poligel o gel de construcción. El día de hoy voy a estar trabajando con la limpieza de cutícula y asimismo la preparación de la uña natural. Vamos a necesitar un empujador de cutícula como este que tenga este tipo de navajita en la parte trasera, un corta cutículas, un alicate o tijerita. Yo tengo estas alicatas que me compré de JR y me gustan porque tienen muy buen filo. Yo les recomiendo que busquen unas que tengan muy muy buen filo porque si no se pueden llegar a lastimar y lastimar a sus clientas. Entonces es importante que busquen unas alicatas con buen filo. Vamos a ocupar un esponji 100-180 o una lima como esta 180-240, puede ser 180-220-240, cualquiera de las tres está bien. Voy a empezar sanitizando mis herramientas que voy a ocupar y es importante que también saniticen las manos de su cliente y sus manos de ustedes. Yo no recomiendo remojar lo que es la cutícula para cortarla o echar esos limpia cutícula que venden porque la mayoría de ese tipo de líquidos para eliminar la cutícula tienen aceites y eso nos puede llegar a crear desprendimiento si no lo limpiamos bien. Empiezo empujando la cutícula suavemente hacia atrás con mi empujador. Es importante que lo hagan suave y delicadamente ya que muchas clientas o muchas personas tienen esta zona muy sensible y si lo hacen de manera brusca o fuerte pueden llegar a lastimar a su clienta. Deben de ir haciéndolo de manera suavecita. ¡Sus cushy! ¡SUS HUMAS! ¡SUS SUA! ¡SUS SUA! ¡SUS SUA! ¡SUS! 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 Sí! ¡SUS! 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 una vez que empujamos la cutícula con esta parte del empujador vamos a eliminar lo que es el perigio suavemente de igual manera para no lastimarnos miren eso blanco que se ve ahí es parte del perigio es importante que lo quitemos ya que si no lo hacemos puede generar desprendimiento más adelante de nuestras uñas yo me voy apoyando de este tipo de cepillitos para eliminar residuos polvo y esa piel muerta que va saliendo ahora sí con mis alicatas voy a cortar la piel muerta es esa piel de cita que se ve ahí no es piel es como un cuero seco que se ve cerca de la cutícula y voy a hacerlo en un solo corte con cortes pequeños ya que si hacemos cortes más largos o grandes podemos llegar a lastimar la cutícula y sólo queremos cortar la piel muerta como te digo es importante que compres unas alicatas con muy muy buen filo ya que si no lo haces pues te va a pasar como en algunos vídeos que he visto que en lugar de cortar lo que hacen es jalar o arrancar esta piel de cita muerta si te fijas acá yo sólo voy haciendo cortes pequeñitos poco a poco no no jalo ni nada de eso eso quiere decir que mis alicatas tienen un muy buen filo porque si son principiantes a la hora de estar jalando en lugar de quitar esa piel muerta lo que van a hacer es crear más como cueritos o padrastros y eso va a arruinar su trabajo además de que van a lastimar a sus clientes o se pueden lastimar a ustedes practicar en sus manitas yo les sugiero que primero que nada practiquen en ustedes mismas y ya después pasen con modelos porque si no creanme que después ya no van a regresar con ustedes además de que si lastimamos esa parte si dejamos heridas al momento de aplicar lo que es el acrílico el poligel el gel de construcción o el semi permanente van a entrar esos químicos de esos productos a nuestro torrente sanguíneo y es lo que causa las alergias entonces por eso les digo háganlo practiquenlo en ustedes mismas suavecito sin prisa porque si no por eso es que luego se lastima uno solo retirar la piel muerta no cortar lo que es la cutícula porque si no pues ahí es donde vienen muchos problemas de alergias y todo eso con el empujador de cutícula hago este movimiento como que empujo hacia afuera esa piel muerta para así facilitar el corte y les vuelvo a repetir también si su clienta o ustedes no tienen mucha piel muerta hagan el corte mejor con unas tijeritas igual para cortar cutícula también que tengan un muy buen filo yo lo estoy haciendo con las alicatas porque ya prácticamente tengo un mes que no me limpiaba así la cutícula y por eso es que lo estoy haciendo así tengo mucha piel muerta si se fijan pero si en su caso no tiene mucha piel puedes hacerlo con tijeritas y miren así es como quedó se ve muy bonito no me lastimé ni nada pero como les digo hay que hacerlo con muchísima paciencia ahora voy a pasar con la preparación de la uña natural hay dos formas que yo les recomiendo para hacer esta preparación voy a utilizar la lima buffer y también voy a hacerlo con la lima normal voy a ocupar el lado 100 de la buffer en el caso de la buffer si podemos utilizar el ramaje 100 pero lo que es este tipo de limas en 100 ya es muy abrasivo para nuestra uña voy a ocupar estas 180 como les digo también puede ser 220 o 240 y de esta manera de manera vertical porque ya se los había mencionado en vídeos anteriores pueden abrir también los canales de adherencia porque porque recuerden que nuestra uña crece de manera vertical las capas de nuestra uña se van juntando y alineando para formar nuestra uña o esa placa unbear de manera vertical entonces si limamos de esta manera es más fácil que se abran y no limemos tanto otra manera es dividir en cuatro partes nuestra uña natural de esta forma yo la recomiendo más para personas que se van a hacer por primera vez cualquier sistema de uñas acrílicas si se fijan primero limo de derecha a izquierda esa parte o ese lateral después la segunda parte la limaura de izquierda a derecha la tercera parte la vuelvo a limar de nuevo de derecha a izquierda y por último este lateral o la cuarta parte de mi uña la limo de izquierda a derecha ahora me paso con la buffer si se fijan estoy limando de manera vertical y para limar cerca de la cutícula se hace de manera involvente la buffer o limar con la buffer lo recomiendo solamente para cuando ya llevas varias veces poniéndote uñas y tu capa lípida de tu uña no es tan gruesa o no no tienes mucha grasita en tu uña ya entonces por eso se recomienda la buffer para dejarla mate si pero también lo puedes hacer de esta manera recuerda dividimos en tres o cuatro partes nuestra uña en este caso como estoy limando con la buffer y la buffer es más ancha limo primero de izquierda a derecha luego de derecha a izquierda y por último de izquierda a derecha en cada parte es en diferente dirección para crear como unas curvitas y así crear más canales de adherencia y después de limar con la buffer o esponji o su lima normal es importante que laven sus unitas y manos con un jabón que no tenga aceite natural es un jabón neutro para eliminar todos los residuos de polvo deben ser con un cepillito para eliminarlos bien como éste y posteriormente secar bien las manos con una toallita que no deje pelusas y aplicar un deshidratador en este caso yo estoy ocupando este que hice yo que es una mezcla de alcohol con acetona esto yo se los recomiendo más que nada para que no tengan nada de desprendimiento sobre todo si son principiantes y bien así es como quedó este es el resultado final posteriormente se aplican uñas de atrílico deben de aplicar su un tono primer adherente que es lo mismo o si son unas de poligel gente de construcción o semi permanente aplicar el primer adherente también como y posteriormente la base adecuada y bueno eso es todo espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan y no olviden suscribirse bye